Fíjense esto, el avión ha llegado, las puertas se han abierto, pero casi nadie se levanta. ¿En dónde se encuentran esos pasajeros tan disciplinados? Esto es Perú, amigos, uno de los países más asombrosos del mundo, donde en medio del desierto se dibujan enormes signos misteriosos que atraen a ufólogos de todo el mundo. El avión hace giros grandes para que los pasajeros de todos los lados puedan contemplar estos famosos dibujos en el desierto. Incluso los trabajadores viales visten trajes nacionales. ¡Mira los sombreros! Es la razón por la que hay orden en todo el país. El famoso Machu Picchu es el hogar de lindas y amables alpacas. Podría decir que son los únicos habitantes vivos del lugar. Junto a las montañas naturales crecen montañas de basura. Pero estos cerdos llevan la basura a la cima y nadie la va a quitar de aquí. Los espejos de las lagunas de Salina te pueden decepcionar, pues tanto nuestro coche como el suyo se quedaron atascados. Es muy difícil contar todas las maravillas de este país en un video. Y hay un vendedor de helados corriendo por este carril de bici, pero lo intentaré. Perú es el tercer país más grande de Sudamérica. Se extiende a lo largo de las costas del Océano Pacífico. La alta cordillera de los Andes se eleva más de 6 kilómetros sobre el suelo. También está la selva amazónica y una estrecha franja de desierto junto al océano. Más adelante hay una autopista de peaje. Para mantener la cola aquí tienen todo un mercado. Venden cubos, globos, soporte para tu culo o la espalda, algunas esterillas. Venden palas. Aquí venden plátanos secos. También venden palas de arena. ¿Pero para qué se necesitan? Aviones, hombre con aviones. Hay un montón de cosas aquí. Lo único es que no venden pases rápidos en esta cola. Es bastante útil para este lugar. Otro hombre con palas de arena. Y este vende juguetes. Vale, eso lo entiendo, pero algo así como... Cuando estaba eligiendo qué vender pensé. Voy a vender palas de arena. ¿Es qué? ¿Para qué? ¿Quién la va a querer comprar en esta cola? Desde Lima viajamos hacia el sur por la costa. Tres horas de carretera y ya estamos en Pisco, la capital del departamento de Ica. Junto a la ciudad se encuentra la meseta de Nazca, la Reserva Nacional de Paracas y los viñedos. Los amantes de la naturaleza, del misterio y del alcohol fuerte vienen acá. Pisco es una pequeña ciudad portuaria de Perú. A través de la cual se exporta guano, mercurio, productos agrícolas y otras mercancías del país. El 15 de agosto de 2007, un fuerte terremoto de magnitud 8 sacudió esta ciudad. Según los medios de comunicación, cerca del 80% de la ciudad quedó destruida. Más de mil personas murieron. 2.291 personas resultaron heridas. Y unos 431.000 ciudadanos y residentes de las afueras se vieron afectados. El trágico símbolo de este terremoto fue la Catedral de San Clemente, que se derrumbó justo durante un oficio religioso y dejó más de 100 personas muertas. Incluso, después de tantos años, Pisco no se ha recuperado de las consecuencias de este desastre natural. Todavía se pueden encontrar edificios en ruinas en la ciudad. Y la propia ciudad da una impresión bastante sombría. Creo que lo más luminoso y bonito de aquí son los numerosos mototaxis. Se puede ver el edificio de la Catedral, que resultó dañado por el terremoto. Ahora está cerrado. Al parecer es imposible restaurarlo. Cerca construyeron una nueva Catedral. Más moderna, donde ahora va la gente. Y la vieja Catedral permanece aquí como recuerdo del terremoto de 2007. Y aquí tenemos flamencos caminando hasta el mar. Fíjense, entre basura de construcción. Pensamos que los flamencos deben estar en un lugar súper romántico, pero no. Hay toda una bandada de flamencos aquí entre la basura. Se paran en el mar y comen peces en los bajíos. En general, los flamencos son muy simpáticos, pero no te dejan acercarte a ellos. Y si intentas acercarte a ellos, salen volando inmediatamente. Bueno, una vez más. Lo más sorprendente es que todo esto está entre la basura de la construcción. Resulta que los flamencos no son aves tan románticas como se podría pensar. La principal atracción de Pisco que da nombre a la ciudad es la bebida alcohólica local. Para producirla se destila vino blanco. Está estrictamente prohibido añadir agua en el proceso. Reduciría la graduación de la bebida y estropearía su sabor original. El agua también forma parte del Pisco chileno, que los peruanos no reconocen por principio. Por si no lo saben amigos, Perú y Chile llevan varios siglos discutiendo sobre qué bebida tiene realmente derecho a llamarse Pisco. Los peruanos están seguros de que el Pisco se inventó históricamente en Perú, mientras que la bebida chilena se produce con una tecnología completamente distinta. El cóctel Pisco Sour ha sido incluso declarado tesoro nacional peruano. Sin embargo, el principal productor y exportador de Pisco sigue siendo Chile. Pero no he venido a Pisco por su licor. Aquí hay cosas que empañan más la cabeza. Pero habría que subir al cielo para verlas. Y ahora amigos, quiero mostrarles una de las principales atracciones de Perú. Un lugar que muchos ufólogos y fanáticos de Ren TV sueñan con visitar por el resto de sus vidas. Voy a sobrevolar las famosas líneas de Nazca. En esta meseta desértica mediados del siglo pasado, un grupo de arqueólogos descubrió 30 misteriosas imágenes de animales, insectos, flores, pájaros y una criatura humanoide. Hay muchas rarezas en este hallazgo arqueológico, por lo que hay un interés constante de los turistas en las excursiones a las famosas líneas. ¿Quién hizo estos dibujos? ¿Para qué estaban pensados? ¿Qué representa el astronauta, la única imagen que se asemeja a una imagen humana? ¿Y acaso tenían en mente un astronauta? ¿Cómo lograron los antiguos peruanos, quienquiera que fuesen, trazar líneas y patrones tan precisos y uniformes en la meseta? Todas las piezas forman un único patrón solo cuando se ven desde arriba. No hay grandes colinas alrededor. Y los antiguos no parecían ser capaces de volar. Se supone que para los dibujos, realizaron pequeños bocetos antes de empezar a crear estos enormes. Además, en los extremos de los dibujos se encontraron pilotes de madera, que servían como puntos focales. Un hombre cavaba una zanja a lo largo de la ruta, y si de repente se desviaba de la línea de nivel, miraba al pilote de madera que sobresalía y corregía su línea. Hoy en día nadie sabe con qué propósito se hacían estos dibujos. Y por supuesto, la mayoría de la gente cree en algún tipo de origen extraterrestre. Seguro que algún guía local le dirá que fue hecho casi por extraterrestres, o que fue hecho para los extraterrestres. Por supuesto, no hay ninguna buena razón para pensar que las líneas son de origen sobrenatural. Lo más probable es que la gente de aquí decidieron dibujar algunos símbolos grandes, quizá formara parte de algún rito religioso. Pero parece que nunca vieron el resultado de su trabajo. Y para verlo en todo su esplendor, es necesario alquilar un avión para disfrutarlo todo a vista de pájaro. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos al aeropuerto de Pisco. Pum, pero ahora no hay aviones grandes. Probablemente vendrán en algún momento. Por algo construyeron un aeropuerto tan enorme. Hasta ahora hay aviones pequeños en los que la gente vuela para ver enormes símbolos incomprensibles en el desierto de Nazca. ¿Y cuál es la gran ventaja de este vuelo? Hay un tipo sentado detrás de mí que obviamente es algún famoso bloguero español. Siempre está con su cámara y está contando algo. Así que podría grabar, luego traducir todo lo que dice y tendría un video terminado. Incluso podría quitarle su pendrive con cuidado. Se suele decir que estas líneas están relacionadas con la astronomía y la astrología. Es decir, que o bien reflejan algunas constelaciones vistas en el cielo por los antiguos habitantes del Valle de Nazca. O bien sirven para todo tipo de adivinaciones. Pero ahora sirven sobre todo para ganar dinero para el aeropuerto local. El vuelo en sí dura poco más de una hora. Eso si se vuela desde Pisco. El billete cuesta 240 dólares por persona. Lo más importante antes del vuelo. Si alguien se marea, tomar pastillas especiales. O será un poco pesado. Porque el avión, por supuesto, hace giros fuertes para que los pasajeros puedan mirar las famosas líneas en el desierto desde todos lados. Los peruanos modernos también están llenos de misterio. Si te alejas de la ciudad y de los lugares turísticos encontrarás pueblos vacíos, aldeas y kilómetros de alambradas en medio de las arenas. Un urbanismo peruano muy curioso. Aquí es donde los asentamientos tienen un aspecto bastante inusual. A lo largo de la carretera la gente construye vallas de hormigón, enormes puertas de metal y no hay nada dentro. Parece que obtuvieron un terreno para una fábrica. Y esto es un parque. Hay un parque en el centro. Es un asentamiento muy extraño. Piedras, algunos árboles. No entiendo qué está pasando por acá y cómo la gente vive aquí. Solo algunas casetas en medio de la arena y lleva así bastante tiempo. Se considera un pueblo. Y la gente compite para ver quién puede construir las vallas más altas y las mejores puertas. Y no hay casas detrás de esas puertas. Solo tenían dinero para una valla. Es una construcción fantástica. La gente construye casetas en medio del desierto y no hay dinero para nada más. Lo entendería si estuvieran cultivando raíces o tuvieran algo en marcha. Pero aquí solo hay casetas cerradas en medio de la arena y vallas. Nada más. Es el urbanismo provincial peruano. Es interesante. Las casas son de colores. Mira, es interesante ver lo que pasa allí. Es un barrio privado, tal vez. Parece algún tipo de zona abandonada. Pero en realidad es un barrio privado. Es enorme. Estas cabañas se extienden a lo largo y ancho. De hecho, en la entrada quizás sea una zona privada. Porque en la puerta había unas pancartas con una familia feliz. Tal vez les prometieron casas bonitas y esto es lo que obtuvieron. Ahora que vamos a pasar el puesto de control, hay un anuncio de familias felices colgado. Los peruanos también nos sorprenden con algunas costumbres desagradables. Muy a menudo en las afueras de las ciudades y pueblos se pueden encontrar montañas de basura. Son vertederos no oficiales. La gente simplemente viene aquí y tira la basura. Sin preocuparse en absoluto por la ecología. Aquí se puede ver muy bien lo que ocurre en las fronteras de los asentamientos en Perú. Esta no es una zona turística en absoluto. Aquí es donde termina el pueblo y hay una carretera. Y la gente utiliza el borde de la carretera como vertedero. Es decir, recogen la basura de todo el pueblo y la ponen aquí. Luego la cubren con arena. La amontonan y la cubren con arena. Y crecen estas montañas de basura. Es lo que hacen, es todo basura. Hay algunos perros salvajes paseando por acá o por allá. Están cavando en este vertedero. Luego, más adelante, vemos un nuevo pueblo surgiendo en una colina. Es todo arena. No hay ni una sola planta, ni un solo árbol. La gente solo clava algunas estacas y levanta casetas vacías. Y así es como nace un nuevo pueblo. Aquí se puede ver el nivel de desorden que hay. Así que Perú no solo se trata de atracciones y vistas. No solamente es la gran cultura interesante. Los bordes de las carreteras están también llenos de basura. Y allí está la carretera Panamericana. Una de las principales carreteras del país. Y miren en lo que la han convertido. Dirán, Ilia, nos prometiste una naturaleza preciosa y parques nacionales. Pero nos muestras pueblos lúgubres y basura. Pero en realidad, cerca de Pisco, hay un lugar absolutamente impresionante donde el desierto se cruza con el océano. Así son las playas. Todo está en medio del desierto. Lo increíble es que el suelo aquí es muy duro. Puedes conducir a cualquier parte con tu coche. Y mientras conduces por este delicioso desierto, de repente te encuentras en una playa tan preciosa. Amigos, esto es algo increíble. Es probablemente uno de los lugares más hermosos de la Tierra. ¡Qué milagro! Sobre todo por la mañana, cuando no hay sol brillante. Y puedes ver todos estos hermosos colores. Pastel de estas montañas, colinas, desierto. Todo es increíble. ¡Muy hermoso! Y la gente está viniendo aquí ahora. Vienen pescadores. No hay nadie aquí, ni un alma. Ah, el coronavirus nos ha dado esta belleza desértica. Y miren, hay un pescador en una moto. Es increíble. Y aquí están estos acantilados. Escuchen, este es realmente uno de los lugares más bellos del mundo. Ni siquiera puedo recordar donde he visto tanta belleza. El problema local, con este nivel de nubosidad. ¡Ah, mira el mar! No está claro dónde ir porque estás conduciendo. Y todo el tiempo estás conduciendo en la nube. Es todo blanco y no hay carreteras. Podrías conducir por un acantilado así. Y así de hermosas son las playas. Básicamente, incluso se puede ir allí. Los pescadores, los pescadores bajan allí y puedes pasear. Amigos, planeen un día entero en Paracas. Aquí puedes pasar incluso más de un día en esta impresionante reserva. Mirando estas playas, rocas. Y lo más importante, disfrutando de la ausencia de gente. Porque, salvo algunos raros pescadores, aquí apenas hay gente. Paracas es una reserva marina única. Además de las zonas naturales con costas rocosas del desierto de sal. Aquí hay hoteles caros y ocio turístico desarrollado. El sunboarding es muy popular aquí. Se trata de snowboard en dunas de arena, barchanes y terraplenes. No hace falta ser un excelente snowboarder o surfista. Se puede montar en la arena incluso tumbado boca abajo como hacen algunos. En Perú, no lejos de Lima, está la pista de sunboard más larga del mundo. Se trata de la duna de arena de Ica, que mide 2 kilómetros. También hay excavaciones en Paracas, donde se encuentran restos de antiguas civilizaciones peruanas. Pingüinos gigantes. Estas aves medían hasta un metro y medio de altura. El hallazgo más insólito y misterioso es el tridente gigante de 200 metros de largo. Realizado en una de las laderas arenosas del norte de la reserva. Los antiguos peruanos fijaron el símbolo con piedras y se ha conservado perfectamente. Aún no se sabe con exactitud cuándo apareció esta imagen y qué significa. Aunque me gustaría quedarme más tiempo en esta hermosa costa, es hora de seguir adelante. Perú tiene muchos más lugares asombrosos que estoy deseando enseñarles. Dirijámonos al sur y a las montañas. Por fin hemos llegado a Arequipa, amigos. Arequipa es la segunda ciudad más grande de Perú. Es una ciudad sísmica. Se asienta sobre una falla en la corteza terrestre. Los terremotos la han borrado de la faz de la Tierra más de una vez. Por cierto, solo en octubre de 2021, en los alrededores de Arequipa, se registraron 5 sismos de mediana potencia. Tal es su complicada historia. La ciudad es bastante interesante y algunos la consideran la más bella de Perú. Tiene un hermoso centro histórico y la arquitectura es colonial de los siglos XVIII, XIX o principios del XX. Lo que es muy agradable es que la ciudad no parece estar mimada por los turistas. Esta es la plaza central, la más importante de la ciudad. Ahora está vallada para que la gente no estropee la vista de la hermosa Arequipa. Pero, curiosamente, la mejor vista de esta plaza es desde los tejados, las galerías y restaurantes que rodean esta plaza central. Así que, le preguntamos a un saludador de un restaurante local para subir y él tranquilamente nos mostró el camino, sin pedir dinero, ni exigir que compráramos algo en el restaurante como suele suceder. ¿Se imaginan algo así en otro lugar? No sé, en Turquía, Marruecos o cualquier otro país turístico. Es sencillamente imposible imaginar algo así allí. Y aquí vive gente receptiva que está encantada de ayudar gratuitamente. En la plaza principal está el edificio más bonito de la ciudad. Es la catedral. Este es su aspecto después de la restauración. Y entre las torres de la catedral se puede ver el volcán. Este es el volcán Misti, a 17 kilómetros de Arequipa. Y es increíblemente hermoso ver el volcán entre las dos torres de la catedral. En total, el volcán Misti tiene 5.800 metros de altura. Es más alto que el Elbrus y gente más sana que yo incluso lo escala. Los volcanes entran en erupción de vez en cuando, pero no han causado ningún daño a la ciudad. Y no es el único volcán. Si te fijas, en general la ciudad está rodeada de montañas. Y gracias a ello, hay unas vistas panorámicas lujosas alrededor. Arequipa también es llamada ciudad blanca, ya que hay muchos edificios construidos con piedra volcánica blanca. A pesar de que Arequipa está situada en la región montañosa al pie de los Andes, la vecindad con el desierto costero confiere a la ciudad un clima cálido y seco. Cerca se encuentran dos de los cañones más profundos del mundo y una laguna salina. Y esto ha hecho de Arequipa uno de los destinos turísticos más populares. Aquí estás paseando por la ciudad y ves un castillo impresionante. Y parece un castillo impresionante. Pero en realidad no es un castillo antiguo, sino un aparcamiento para camiones de basura y algunos autobuses. Aunque sí parecen unas murallas más o menos antiguas, e incluso hay un guardia sentado en la atalaya. No está claro lo antiguas que son las murallas, que podrían no serlo. Pero en cualquier caso, es el aparcamiento más bonito del mundo. Hay varios parques nacionales cerca de la ciudad. Pero además de las impresionantes vistas, nos esperan de nuevo montañas de basura. Los peruanos, amigos, son por supuesto gente increíble. Ahora estoy a una altitud de 4.250, incluso 4.300 metros. Montañas impresionantes, vistas, preciosas vistas del volcán. Miren qué belleza. Y no es un lugar cualquiera, no es una pocilga. Esto es un parque nacional, dice Reserva Nacional. A decenas de kilómetros, no hay viviendas, nada. Los peruanos traen la basura aquí y la tiran en bolsas. Es imposible entender por qué lo hacen. No hay una explicación lógica para esta estupidez. No subimos a esta altura por la basura, por supuesto. A dos horas de Arequipa hay una laguna salina. Si vas a ir por tu cuenta, es importante que no pierdas el transporte. 4.320 metros de altura. Una de las atracciones alrededor de Arequipa, que no hay muchas en general. Bueno, la principal por supuesto es el Cañón del Colca, donde vuelan los cóndores gigantes. Hay que ir al amanecer cuando despegan. Y luego están los salares. Cuando paré por allí, pregunté en el hotel si podía encontrar un coche. Inmediatamente me dijeron que no, que solo un vehículo todoterreno podía llegar hasta allá. Un turismo no pasaría por allí. No entiendo muy bien qué tipo de carretera tienen estas lagunas, pero la carretera hasta allí es cuesta arriba. Es decir, ya hemos subido hasta mil metros en alguna parte y todo va hacia arriba. Y en la meseta, a una altitud de 4.300 metros en alguna parte, hay lagunas salinas. Se supone que debe haber flamencos, llamas, plantas increíbles y vistas muy bonitas. Por supuesto, la carretera no está asfaltada. No he visto niveladora hace mucho tiempo. Es todo un batidero, sobre todo en las curvas. Y es sorprendente cuando algunos minibuses, autobuses, taxis medio muertos, van al encuentro. Cómo sobreviven es incomprensible. Pero las vistas son impresionantes, por supuesto. Amigos, es imposible describirlo. El aire enrarecido de la montaña, algunas hierbas extrañas, es muy hermoso, muy hermoso. Estoy deseando ver las lagunas salinas, arena de diferentes colores. ¿Será posible llegar hasta allí? Mira, otro autobús. Es todo simplemente, simplemente maravilloso. Y más adelante vemos las lagunas, son blancas. Ahí está la franja blanca donde vamos ahora. Toda una maravilla, miren esta carretera. Bueno, como resulta, incluso un coche con tracción a las cuatro ruedas no te protegerá. La laguna de Salinas es un salar poco profundo con una superficie como un espejo. Es similar al famoso salar de Uyuni en Bolivia. Es posible que hayan visto todas esas fotos de gente paseando y conduciendo por la perfecta superficie del salar. Bueno, como hemos visto en las experiencias de otras personas, no se puede hacer eso en Perú. Ya las lagunas no son tan lindas como parecen a primera vista. ¿Por qué ahora tenemos a un tío parándose en la carretera diciendo que se han metido en un lago y están atrapados? ¡Vamos a ayudar! Unos tipos estaban conduciendo y se atascaron. ¿Cómo los sacamos? Bueno, atan una cuerda de rescate. Vamos a salvarlos. No estoy tan seguro de eso. Sin embargo, tenemos que ayudar al hombre. Bueno, ya saben que no es buena idea conducir en un salar. Sinceramente no entiendo cómo salvarlos. El coche ni siquiera se mueve. Solo se detienen y eso es todo. Ahora nuestro coche está atascado. Yo pienso que tenemos que ir atrás, atrás. Tenemos que volver y luego tenemos que ir así. Pues, nuestro coche como el de él están atrapados. Nuestro coche no estaba tan atascado y ahora han ido a buscar arena para las rocas. El plan es llenar el agujero con rocas y arena y entonces podremos salir. ¡Ojalá! Para que lo entiendan, aquí es muy resbaladizo. Mira, lo pisas y se te va el pie. Intentando ayudar, acabamos con dos coches atrapados. Lección aprendida. La vida nos ha enseñado que no es una buena idea conducir en una laguna salina si no sabes hacerlo. Pero son los locales los que se quedaron atrapados. ¿Cómo pudieron? Yo no lo entiendo. Ahora vamos a llenar estos agujeros con arena e intentar salir. Amigos, si de repente están atrapados en un salar y les parece que todo está perdido y no hay salida, no desesperen. Solo tienen que llenar una bolsa con piedras y arena, rellenar el agujero, tomar a sus amigos buenos y todo acabará bien. Nosotros salimos, pero los demás están atascados. Así que ahora vamos a llevarlos a algún sitio. Viajan en la parte trasera de la camioneta y ahora buscarán ayuda. Eso es todo. No voy a ir a las lagunas salinas de nuevo. Merece la pena dar las gracias a esta gente porque si no hubiera sido por ellos, habrían ido al 100% a conducir por allí. Habría visto las pistas de allí y al 100% habría ido a conducir. Porque parece que es como el cristal, que sería un sitio chulo para conducir en coche. Pero no, es un peligro oculto. Un salar es un sistema de depósitos que contienen agua. Cuando se evapora, se forman cristales de sal. Recogidos por mujeres vestidas con el traje nacional, como hacían los incas hace cientos de años. Trabajan en condiciones terribles. Hay poco oxígeno a esta altitud y cualquier movimiento físico es difícil. Además, el viento más fuerte levanta la sal de la superficie del lago. Y todo esto a una temperatura cercana a cero. Estamos a 4.750 metros. Así es como se extrae la sal acá. El salar está dividido por estas carreteras por las que circulan camiones y motos. Aquí con la ayuda de sistemas de tuberías se llenan los depósitos. Luego se secan y la sal se recoge en pirámides. Ya están listas para el transporte. Luego la sal se mete en sacos y ya está, a limpiar. Es un salar local asombroso. Se han construido carreteras a través del lago, han hecho terraplenes. Por aquí circulan camiones y motos y la gente extrae sal. Lo interesante es que extraen sal con trajes nacionales. Hola, ¿cómo está? ¿Puedo hacerle una foto? Todo el mundo se abriga así, porque si no te cubres la cara, aquí hace un viento muy fuerte. Hace frío. Solo hay 9 grados centígrados. Y el polvo de sal y el viento está constantemente levantando remolinos de sal aquí. No entiendo cómo trabajan en estas condiciones. La única compensación a estas duras condiciones de trabajo es el increíble paisaje. Porque estas montañas, volcanes, especialmente al ponerse el sol, cuando todo esto se pinta de diferentes colores, parece simplemente mágico. Así es como se ve un pueblo aquí. Hola, ¿puedo tomar una foto? Sí, una foto. Venga, 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 vamos. Miren estas lindas chicas. Así es como se viste esta gente. Llevan gorros porque hace frío. Está bien, súper. Sí, gracias. ¿Y aquí no hay asfalto? ¿Los tejados de las casas están empedrados a causa del viento? Hoy, cuando estaba grabando el video, es 2 de noviembre. Y los católicos celebran el Día de los Fieles Difuntos. En realidad, viene justo después del Día de Todos los Santos. Y el Día de Todos los Santos, ya saben, es Halloween. Y el Día de los Fieles Difuntos es un día en el que los católicos van al cementerio a visitar a sus familiares, limpian las tumbas y comen juntos. Es muy bonito porque no solo vienen a limpiar las tumbas, sino que organizan verdaderos festivales. Invitan a orquestas, traen muchas flores, coronas y comida. Y no es un acto de duelo, es una fiesta familiar. Es muy interesante. Ahora, hay un cementerio cerca, iremos a echar un vistazo. Pero la gente local aquí está tratando de vender algunos recuerdos. Por supuesto, debido a la pandemia, hay muy pocos turistas acá. Alguien lleva llamas vestidas con trajes de colores brillantes, con la esperanza de que los turistas quieran hacerse una foto con este simpático animalito. También es muy interesante que los lugareños vayan vestidos con trajes nacionales. Pero estos trajes son auténticos. No se disfrazan para los turistas, aunque lleven sombreros. Es exactamente el traje que llevan. Si ahora pasamos por el pueblo, veremos a gente con el mismo traje. Y la catedral está en restauración. Fue construida en 1810. Lo indican las inscripciones de uno de los campanarios. Ya se están cayendo a pedazos. Y por cierto amigos, presten atención. Solían escribir la fecha de construcción en el edificio. Es un tema muy chulo que ahora está casi olvidado. Rara vez se ve en los edificios modernos. Es un pequeño detalle que hace la ciudad mucho más interesante. Así que paseas por la ciudad y ni siquiera necesitas un guía. Puedes ver cuándo se construyó el edificio. Todo depende de tu educación y erudición. Ya entiendes en qué época, bajo qué gobierno, qué podía haber en ese edificio. Es un detalle tan pequeño de un edificio que hace la ciudad mucho más interesante. Me gustaría mucho que esta tradición volviera a nuestros días. El Día de los Muertos se celebra en muchos países latinoamericanos. Esta festividad está relacionada con antiguas tradiciones de las épocas maya y azteca. Se cree que en esta época se borran las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El Día de los Muertos se celebra especialmente en México. Allí existe un verdadero culto a la muerte y la festividad está incluida en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO. En Perú todo es más sencillo, pero también con cantos y bailes. Otra tradición local inusual. A veces los peruanos no tiran la basura al borde de la carretera, sino que adoptan un enfoque más creativo del reciclaje. Un tema aparte son los monumentos al borde de la carretera. Monumentos que te encuentras en las carreteras de Perú. Por ejemplo, mira, hicieron un espantapájaros de algún, no sé si era un montañero o qué. No sé qué pasó con el prototipo de este efigie. Hay muchas botellas de cerveza por ahí. Hay un televisor e incluso un sanitario. Una escultura tan oscura en el borde de la carretera y las hay mucho por acá. Entonces la gente sabe inmortalizar. Por cierto amigos, detrás de mí está el Cañón del Colca, un lugar increíble. Aquí es donde los cóndores gigantes vuelan por las mañanas. Esta vez no vi ningún cóndor porque llegué demasiado tarde. Las aves suelen sobrevolar el abismo hasta las 10 de la mañana. Y créanme, merece la pena madrugar para verlos. En mi primera visita a Perú en 2009, visité el Cañón a las 6 de la mañana y pude ver el vuelo de estas impresionantes aves. Y el mirador mismo se llama Cruz del Cóndor. Y por fin llegamos a la principal meca turística de Perú, la ciudad de Cusco. Aquí es donde los turistas vienen a ver la famosa Machu Picchu. Mírenla, es una ciudad preciosa. Amigos, estoy en la ciudad de Cusco, la capital de la civilización inca de Perú. El nombre de la ciudad se traduce de la lengua oficial inca como el ombligo de la tierra o el centro del mundo. Tiene todos los pros y los contras de una ciudad turística. Aquí pusieron orden y reconstruyeron el centro histórico. Hermoso, pero más bien decorativo. El centro histórico de Cusco es probablemente la principal atracción de Perú. Es una especie de lugar turístico principal. Por eso está todo tan limpio. Todo es bonito y ordenado. Casas antiguas, tiendas, calles estrechas. Todo parece infinitamente bonito. Cuando minas todo esto, piensas que estas piedras tienen algunos miles de años, pero no. Si los edificios siguen siendo en su mayoría antiguos, entonces cuando hablamos del pavimento, de los adoquines, todo esto se hizo hace relativamente poco tiempo. Cuando la ciudad de Cusco comenzó a convertirse en la principal perla y atracción peruana. Sin embargo, en Cusco en sí, los turistas no suelen permanecer mucho tiempo. A 100 kilómetros de aquí está la atracción más importante de todo el Perú, la ciudad de Machu Picchu. Este asentamiento se esconde en las montañas sin carreteras y es más cómodo ir en tren. Bueno amigos, la principal aventura en Perú es una visita a Machu Picchu, una antigua ciudad inca que se encuentra en lo alto de las montañas. Bueno, aunque no es tan alta como Cusco, porque Cusco está a una altitud de 3.300 metros. Y en Machu Picchu bajaremos unos mil metros porque está en el límite de la selva. Pero, sin embargo, hay muchas leyendas sobre este lugar. Yo estuve allí y es increíblemente interesante y genial. Aquí hay que entender que es la atracción principal de Perú, por eso todo está tan limpio. Hay muchas reglas para visitantes. Y si quieres sentir el romanticismo del descubridor, no lo verás allí. Se trata de un complejo arqueológico. Para llegar allí, primero hay que llegar a Cusco y luego comprar un billete de tren. No hay una carretera normal para llegar hasta allí, así que la gente va en tren. Hay varios tipos de billetes. Hay un billete turístico normal, como estos vagones de dos clases. Es decir, un vagón más sencillo y un vagón más rico. Pero el tren más guay lo encuentras aquí. También hay un tren de lujo. Así que este es el tren de lujo. Cuesta 500 dólares por trayecto. Es el billete más caro que hay. Por esos 500 dólares te recogen en la estación, una copa de champán, actuaciones y, por supuesto, el increíble lujo del camino. Y el viaje es bastante largo. Tres horas y media en tren. Así que si quieren viajar de lujo, tienen que pagar 500 dólares por un billete de ida. Un billete para un tren normal cuesta unos 70 a 80 dólares. Pero por 500 dólares tienes una alfombra en el andén, flores. En general, todo es VIP, amigos. Y así se ve el tren. Cada pasajero tiene una mesa con su nombre asignado a él. Y así es el bar del tren que va a Machu Picchu. En principio, puedes tomarte una copa y no mirar más a Machu Picchu. Pues, ¿para qué mirar más si ya lo más interesante ha pasado en el bar? La carretera es de vía única. Así que todos los trenes van a Machu Picchu por la mañana y vuelven por la tarde a Cusco. Si algo le pasa a un tren en el camino, hay un problema, habrá un atasco. Así que si van a Machu Picchu por la mañana, por ejemplo, no podrán salir al día siguiente. Así que hay que ir por un día. Y si vamos con Pernocta, tendremos dos días completos. Por supuesto, el camino es increíble, hermoso. Te lleva a lo largo de las rocas que puedes tocar literalmente con la mano. La belleza, amigos, es indescriptible. Y de postre tenemos esto. Es algo increíble. Es una sopa fría de mango con un poco de crema y flores. Claro, también había ensaladas. La carne estaba buena. Así que pueden tener un buen almuerzo mientras viajan a Machu Picchu. Este tren de lujo se llama Jirán-Biján, en honor al arqueólogo estadounidense que descubrió Machu Picchu en 1911. La gente se marchó de aquí en el siglo XVI, después de que los españoles destruyeran el imperio de los incas. Los propios invasores no encontraron Machu Picchu. Está a dos kilómetros y medio de altitud. Y está tan bien escondido que estuvo vacío durante unos 400 años. Y este es el aspecto del pueblo a los pies de Machu Picchu, desde donde parten los autobuses. De nuevo, hay dos opciones. Se puede subir por las escaleras de 500 metros de altura. Algunas personas lo hacen. Los atletas, por ejemplo. Pero la mayoría de la gente hace transbordo del tren al autobús, que en realidad lleva a la gente hasta la cima. Y aquí se encuentran los caminos de los antiguos incas. Se restauran cuidadosamente para mantenerlos en orden. Y abajo está el único hotel de Machu Picchu. Como Machu Picchu es el principal sitio turístico de Perú y todo aquí es exclusivamente para turistas, no se puede hacer ni un solo paso extra. Hay gente especial que vigila que nadie se salga de los senderos. Está prohibido usar trípodes. Solo hay unos pocos recintos donde se permite a la gente ir a sentarse y admirar las vistas. Y por supuesto, hay una persona especial que se asegura de que nadie vaya detrás de la cuerda. Y se asegura de que todo el mundo lleve máscara. Tiene un silbato y si alguien se atreve a quitarse la máscara, es inmediatamente arreprendido. Porque como saben, el coronavirus es particularmente fuerte en Machu Picchu. La gente camina 10 metros y se quita la mascarilla. Un tipo viene y echa a las llamas de aquí. A pesar de que son la vista más importante. No está claro por qué las echa. Al parecer quiere que la gente no haga una foto bonita, ¿será? En general, a pesar de la pandemia, hay bastantes turistas. Y la gente se agolpa así. Llegué a Machu Picchu. No se sabe por qué se construyó esta ciudad en lo alto de las montañas. Si la gente vivía aquí o solo se utilizaba para hacer sacrificios. Se sabe que se construyó a mediados del siglo XV. Y que tras la derrota del imperio Inca, la gente se fue. Durante 400 años permaneció abandonado. Y no fue hasta el siglo XIX cuando la gente volvió aquí de nuevo. Eran campesinos que huían de los impuestos y empezaron a sentarse aquí. Pero ahora es la mayor atracción turística. Aquí no hay magia porque es un lugar demasiado turístico. Ponen caminos por todas partes. Hay guías por todas partes. Colas de autobuses. Y no hay la magia de que este es un lugar antiguo, por desgracia. O quizás yo no lo siento. Machu Picchu fue descubierto en 1911. Un estadounidense viajaba hacia acá. Avistaron desde un avión. Luego vinieron con un destacamento. Y descubrieron que aquí vivían campesinos. Vivían aquí libremente. Lejos de impuestos, funcionarios, cualquier tipo de conscripción. Así que la gente encontró un nuevo uso para estas antiguas ruinas. Es una ciudad relativamente pequeña para los estándares incas. Se estima que unas 1200 personas podrían vivir aquí en los alrededores. Que no son tantas. Pero los edificios que aquí hay son edificios, dibujos, son almacenes, residencias. Algunos edificios ceremoniales, templos. De nuevo, no está muy claro si la gente vivía aquí permanentemente. O si se utilizaba para algunos cultos, rituales, sacrificios. Los edificios en sí son muy interesantes. Porque están hechos casi a la perfección. Las piedras coinciden en tamaño y están apiladas. Miras y piensas. Es asombroso cómo a tal altura fue posible construir con tanta precisión, uniformemente. Recoger tan perfectamente las piedras. Arrastrar todo esto hasta acá. Y todavía excita el interés de varios teóricos de la conspiración. Que periódicamente impulsan versiones sobre el origen casi extraterrestre de esta ciudad. Pero miren el aspecto de la mampostería y la precisión con que están encajadas las piedras. Fue necesario recoger todas las piedras así, compararlas, recortar y levantar muros. Y ahora puedes pasear entre estas ruinas, admirar las piedras. Pero por supuesto, no puedes dar pasos de más acá. Hay algunas calles, escaleras y uno solo puede adivinar cómo eran estos edificios. Cómo era esta ciudad cuando se construyó, cuando los incas vivían aquí. Debemos recordar, amigos, que los incas no conocían las ruedas. Así que sus caminos de montaña eran escalonados. Y construyeron tantas escaleras que tienes que saltar como una cabra montesa. Como una llama en realidad. Y las llamas son la principal atracción de Machu Picchu. Son los únicos, se podría decir, habitantes locales. Bastan aquí. Miren, aquí están. Y son tan lindas. Salen en estos senderos turísticos, saltando, complaciendo a los turistas. Y se sienten tan libres. Y las llamas locales son los únicos seres vivos a los que los guardias no silban. Pueden pasear por aquí y hacer lo que les dé la gana. Todo lo que quiera su llama interna. Al mismo tiempo, aquí las llamas no se asustan en absoluto. Están acostumbradas a la gente y no les prestan ninguna atención. Hay que entender que la mayoría de las casas fueron restauradas cuando el lugar se convirtió en un objeto turístico. Porque todo estaba destruido. Y en general, recuerdo que a principios del siglo XX, los campesinos, que no apareciaban mucho en la antigüedad, no entendían el valor de las piedras antiguas. Los campesinos simplemente arreglaron su vida aquí. Entonces, tuvimos que limpiar después de ello, restaurar algo. Esta mampostería ha sido restaurada. Aquí se puede ver a grandes rasgos qué tipo de casas había o podía haber aquí. La construcción es bastante densa. Y recientemente ha aparecido otra atracción en los alrededores de Cusco. Si Machu Picchu les parece demasiado meme, diríjanse a las montañas de siete colores. Pero ojo, no va a ser un viaje fácil. Son las seis y media. Salimos a las 4 a.m. Y estamos conduciendo a probablemente uno de los lugares más inusuales alrededor de Cusco. Son las montañas arcoiris. Da sueño. Ay, 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 ay. En fin, amigos, las montañas arcoiris deben ser algo increíble. Está a tres horas y media en coche de Cusco. Hay que salir temprano para coger en primer lugar buen tiempo y sol. Por la mañana está tranquilo. Porque luego puede haber nubes por la tarde. Lo más importante es no pillar allí a las multitudes de turistas. Otro día, amigos, y otro increíble paisaje impresionante. La nueva atracción se hizo popular rápidamente. Los pueblos cercanos se han dado cuenta de que pueden ganar dinero con los turistas. Una forma es alquilando caballos. Este es el campamento base. La gente se reúne aquí y viene con sus caballos. Aquí la gente básicamente gana dinero porque los turistas alquilan caballos para escalar. Muy pronto llegarán aquí muchos turistas. Unos 60 coches. Llegan aquí a las 7 de la mañana. Así que si quieren ir sin las multitudes para verlo todo. Así que ven más temprano. Hola. Hola. La gente es tan... La gente es tan completamente diferente. Muy amable. Yo solía preocuparme. ¿Cómo voy a subir a la altura de 5300 metros? Así. Sobre un caballo. Por un lado, te sientes cómodo. Por otro, los lugareños ganan dinero. Un caballo, por cierto, cuesta 100 soles. No es mal dinero para los locales. Pues miren las magníficas vistas aquí. Está bien si va caminando. Claro que está bien. ¿Cuántas veces ha estado aquí? 50 veces. 50. Sí. Me gusta subir caminando. Es como un entrenamiento. Una desintoxicación para el cuerpo. Bueno, él es un local. Por supuesto, cuando has crecido a esta altitud, puedes correr y saltar sin problemas. Pero si no estás acostumbrado, no puedes moverte mucho a 5000 metros. En esta parte, la música de fondo estará el sonido del caballo tirando gases. Pero todavía no se puede llegar a la cima a caballo. A 4900 metros se encuentra el puesto superior de caballos, donde hay que desmontar y cubrir la distancia restante por tu cuenta. ¿Qué tal? Todo bien. Sí, hace mucho calor. Fue una subida muy rápida. ¿En dónde han puesto nuestros caballos? Los caballos pararon aquí. Ah, ¿y por qué? Porque esa parte debe dejarse intacta. Intentamos no subir allí con caballos. Además, no hay sitio. Está demasiado lleno. Así que, por razones de seguridad y para preservar la naturaleza en la medida de lo posible, se decidió hacer el parque para caballos allí abajo. Ah, ya veo. Hablando de eso, ya casi llegamos. Ve esa montaña de ahí. Es la cumbre. Y ahí es donde vamos. Sí, ese es el punto más alto de nuestra caminata. Son casi 5000 metros. Y dice que tenemos que ir allí. Por supuesto, sin preparación es bastante difícil. Iría a 5000 metros otra vez. Ni hablar. Se llevaron mi caballo. Pensé que, como rey, iría a la cima caballo y lo vería todo y luego volvería cabalgando. Pero no. No. En caballos solo hasta 4900 metros. Te traen hasta allí. Y luego dicen, ahí está la escalera y ahí está la cumbre. Señores, y ahora vamos a pie. Como decimos aquí en Perú, los mendigos no tienen sirvientes. Así que, caminamos. ¿Cómo podemos? La composición del aire en la cima es la misma que la base. La diferencia es la presión. Aquí es más baja. Por lo que es más difícil respirar. Pero el contenido de oxígeno aquí y a nivel del mar es del 25%. Tenemos otro nivel de hemoglobina. Esta permite que el oxígeno se transporte más fácilmente por todo el cuerpo. Así que, a usted le cuesta más respirar que a mí. Nosotros tenemos más hemoglobina y nos ayuda a respirar. Y por eso la gente tarda tanto en acostumbrarse a la altitud. Aquí hay una mujer que llegó a 5000 metros y está abriendo su tienda de campaña. Otra forma que tienen los lugareños de ganar dinero es el comercio. Por la mañana temprano, las mujeres montan puestos improvisados a lo largo de la ruta, tiendas y cocinas, vendiendo agua, cerveza, aperitivos, carne de alpaca. Sí, esos simpáticos animales. Chicharrón de carne de alpaca asada. Así es. Muchas especias. Es un producto orgánico cocinado sin aceite. Sal, especias, y eso es todo. Sin aceite. Cocina con grasa natural. Se llama Naemi. Y ella viene todos los días aquí y cocina la carne de alpaca acá. Sí, dice que sí, todos los días. Este es su trabajo, su lugar. Viene aquí todos los días a 10 kilómetros de su casa y trae todas estas cosas con ella. Sí, algunas las cargan el caballo y otras las lleva ella misma. Son unos 20 kilos. Y así es como cocinan la carne de alpaca. Y todo está cocinado según el principio del shawarma. Es decir, está cocinado todo el tiempo. Y hay más trozos cocinados ahí abajo. Ella los saca, se los da a la gente y en la parte de arriba están menos cocinados. Así que se cocina todo el tiempo. Y los chicharrones tradicionales vienen con patatas locales. Patatas cocidas que no llevan sal y vienen con carne muy condimentada. Pero la alpaca se valora sobre todo por su lana. Es más caliente que la lana de oveja, pero es ligera y no causa alergias. Se utiliza para confeccionar ropa, mantas y puntas. Perú. Alberga el 87% de la población mundial de alpacas. Durante mucho tiempo se creyó que procedían de las llamas, pero hace unos años los científicos descubrieron que los antepasados de las alpacas son las vicuñas. Estos animales también viven en las montañas peruanas. Las alpacas se dividen en dos especies, suri y huacaya. Si alguno de mis espectadores sigue convencido de que el calentamiento global es una ficción y una conspiración, tengo que decepcionarles. Ahora les mostraré una nueva atracción en la región de Cusco, que la humanidad no habría conocido sin el impacto del cambio climático global. Mire lo que hay detrás de mí, las montañas arcoiris. Hasta mediados de la década de 2010, hace unos cinco años, toda esta belleza estaba oculta a los humanos por los casquetes glaciares de la cima de la montaña. Se derritieron todos los casquetes y la montaña trajo inmediatamente la atención de los turistas. Si se tiene suerte, se puede llegar a las cortas temporadas en las que las alpacas pastan en las montañas arcoiris, pero en cualquier época del año se pueden ver hermosas rayas de colores en la montaña. Su aparición se debe a la composición mineralógica de la montaña. Por ejemplo, el color rosa aparece por el alto contenido de arcilla roja, el blanco por el cuarzo, la arenisca o la amarga. Por cierto, hasta hace poco querían iniciar aquí la minería a gran escala, pero en 2019, el ministro de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas declararon el territorio de las montañas arcoiris una nueva reserva regional de Cusco y la minería está prohibida. Solo turistas, caballos y lugareños que ganan un centavo con ello. Ha surgido un negocio, los lugareños llegan aquí por la mañana temprano con sus caballos, su té, sus recuerdos, llamas, alpacas, entretienen a los turistas, hacen que su estancia aquí sea más cómoda. Es muy chulo. Sobre todo cuando te das cuenta de que estamos ante una atracción totalmente nueva que apareció literalmente hace 5 años. Yo, honestamente, recomiendo este lugar. Es probablemente uno de los lugares más inusuales y bonitos en los que he estado. En cuanto a los precios, busqué una guía a través de un sitio web local y un guía para cuatro resultó ser con un coche, con todo lo que necesitas. El paquete completo cuesta 300 dólares y por este precio te recogen y te regresan al hotel. Y más tarde me enteré de que en principio se puede negociar directamente con los conductores de los minibuses que llevan a los turistas y solo cuesta 100 dólares. La única cuestión es si necesitas acompañante o no. Es decir, tomar un conductor con un coche con un gran minibus muy cómodo costará alrededor de 100 dólares y tomar un coche de pasajeros puede incluso ser más barato. básicamente puedes venir por tu cuenta. La cuestión es si necesitas un acompañante que te explique todo o si vas a leer de antemano, prepararte y entretenerte cuando vengas acá. Y por supuesto, gente maravillosa. Aquí todo el mundo es muy amable, excelentes. Aquí pueden ver los minibuses en los que viene la gente. Hay coches taxi así que alguien todavía vino en taxi pero la mayoría de la gente compra excursiones. No sé cuánto cuesta una excursión en grupo. Seguramente nos caro en absoluto 20 o 30 dólares. No he mirado. Se puede ver el gran número de minibuses. Solo había dos coches y ahora mira cuánta gente hay. En general, solo había planeado visitar las montañas pero al ver a tantos lugareños quise saber cómo viven y qué sacan de la repentina aparición del turismo aquí. Así que convencí a mi guía para que me llevaran pueblo. En la provincia de Cusco viven muchos indígenas quechuas. A mediados de los años 90 había más quechohablantes que hispanohablantes. Y ahora vamos a ver cómo vive aquí la gente corriente. Hemos llegado al pueblo. Ahora vamos a ver una casa habitual. Y aquí viene la dueña de la casa. Mira, presta atención que la dueña también sale con un sombrero bonito, con una ropa así. La gente de los pueblos va así, no por los turistas sino por ellos mismos. Tiene 46 años. Dice que el turismo es estupendo porque da a los lugareños la oportunidad de trabajar. Antes de que empezaran a venir turistas, él tenía que trabajar en una mina de oro en la selva de Puerto Maldonado. En este pueblo viven unas 400 personas. Antes de que llegaran los turistas, muchos tenían trabajos duros y mal pagados. Por ejemplo, el cabeza de esta familia, José, trabajaba en una mina de oro en la selva y su mujer en un cultivo de patatas. Ahora, los turistas de las montañas arcoiris les aportan unos 500 dólares al mes. ¿Qué hace la gente para ganar dinero? Trabajan en la colina, cultivan verduras y a veces van a venderlas. Las llevan en mantas. Sus hijos les ayudan. ¿En qué gastan el dinero que ganan vendiendo sus productos? El dinero lo necesito para la educación de mis hijos. El primero fue a la universidad, otros dos estudian en la escuela. ¿En dónde estudia su hijo mayor? Ha entrado a ingeniero agrónomo. El segundo estudia cosmetología, el tercero va a la escuela. Uno está en secundaria y el otro en primaria. ¿Cuántas personas viven en este pueblo? ¿Cuántas personas se han gastado en la escuela y la comunidad de Chile? ¿Cuántas personas 400. Esta es la cocina y mira, así es como cocinan. Es algo, son frijoles, frijoles, ajá, frijoles y maíz. Mira, ah, macarrones, macarrones. A veces compran carne en las tiendas, pero no muy a menudo. ¿Por qué? Es caro para ellos. En primer lugar, es caro. En segundo lugar, comen más comida vegetariana. Patatas, verduras. También comen carne, pero solo en ocasiones especiales, en vacaciones. ¿Con qué frecuencia comen carne? ¿Con qué frecuencia comen carne? A diario. Una vez a la semana, a veces dos, no siempre. ¿Esta es la cocina? Sí, es la cocina. Es donde preparan la comida. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Dónde consiguen la comida? Van al mercado, pero también hay gente que trae comida aquí en pequeños transportes y la venden. Es decir, son mercados móviles. Compran comida local y traen arroz, carne, pollo por acá, pero también tienen pollo local. Crían pollos. y también tienen cobayas. Tienen gallinas, pero compran huevos. Sí, los compran porque no tienen suficientes. El pollo aquí es algo especial. Compran pollos pequeños, los crían durante tres o cuatro meses y luego, cuando creen que es un día especial, los matan y hacen sopa de pollo y comida muy buena y lo comen todo. Hacen las puertas muy bajas porque hace bastante frío en altitud. Si quieres que la habitación esté caliente, tienes que hacer una puerta pequeña. Como aquí hace frío, hacen puertas pequeñas porque es difícil calentar todo. Y este es el dormitorio principal. en lugar de un armario solo hay un tendedero. Ajá. Hay una mesa y una cama como esta. Y aquí hay una bombilla aquí. Se puede encender una lamparita. Sí, así está. Mira esta cosa. Es una de las herramientas y esa es la palabra dormir. Así que este es el dormitorio. Este es el segundo dormitorio. ahora estoy haciendo una maniobra bastante peligrosa porque estoy bajando las escaleras. Pues esta es su casa con la cocina que es pequeña y ordenada, el baño que el alcalde del pueblo construyó para ellos y la casa en sí con dormitorios con todo lo demás. Mira cómo planean su vida. Aquí han dibujado cómo es su pueblo ahora, en el presente, pero esperan que crezca y se desarrolle, que en el futuro el pueblo tenga este aspecto. Las casas serán más cómodas, habrá escuelas y todo estará mejor organizado. También dibujaron la naturaleza, los pájaros que viven aquí, las plantas que se pueden encontrar en estos pueblos. Y aquí es donde almacenan el heno. Ah, aquí el seno se hranía. El pueblo quechua sufrió mucho durante el gran terror de los años 80 cuando sus pueblos fueron atacados por grupos armados radicales. Más tarde, bajo el gobierno del presidente Alberto Fujimori, muchas mujeres quechuas fueron esterilizadas a la fuerza. Sin embargo, en las tierras altas, las comunidades han conseguido preservar sus tradiciones y formas de vida. Esto, entre otras cosas, atrae a los turistas. Existe un programa, se supone que mejora la vida de la población local para que su vida sea más simple. Incluso se les enseña a comer correctamente y a equilibrar su dieta. Es maravilloso. En realidad, antes vivían aún peor. pero creo que en el futuro sus condiciones de vida mejorarán en cuanto a vivienda, comida y demás. Y si los turistas siguen viniendo, los lugareños tendrán más oportunidades. Ahora sus hijos reciben educación, así que volverán aquí con conocimientos y podrán ayudar. Así que la comunidad tiene buenas perspectivas. Pero, ¿y si les dieran 100,000 dólares? ¿En qué los gastarían? ¿Qué haría si tuviera 100,000 soles? ¿Utilizaría el dinero para construir una casa mejor, para poder atender a los turistas? ¿Cuáles son los ingresos mensuales de esta familia? ¿Cuánto dinero gana al mes? 1,500 dólares al mes. Es todo para la educación de mis niños. Sí, gastan todo ese dinero en los niños y la escuela. No mucho para ellos. Señora, quisiéramos contar un poco de su ropa. ¿Qué tipo de ropa lleva? Ella señala su sombrero llamado Montera. Es para protegerse del sol. Dos. ¿Cuántas faldas lleva ahora? Dos faldas. ¿Cuándo hace frío se pone más? Sí, sí. Sí. Dice, claro que sí, llevo otra falda y tengo otras faldas para salir. cuando se va sal tiene más faldas que se ver. Ah, tiene otras faldas secándose por ahí que usa para salir y ahora está con la ropa de casa. En fin, podríamos pensar que se ha vestido a propósito, que estaba así esperándonos. No, en realidad solo condujimos por la carretera y encontramos la primera casa donde hay gente, porque en la mayoría de los pueblos ahora no hay nadie. Como la gente trabaja con los turistas y todo el mundo está fuera en la montaña, dando de comer a los turistas, atendiéndoles, es difícil encontrar gente local en el pueblo durante el día. Nosotros encontramos una casa y entramos literalmente sin avisar. Claro, primero, nuestro guía pidió permiso, nos permitieron filmar su casa, pero una vez más, es muy importante que así es como se visten siempre, no es como un traje preparado con el que se visten para complacer a los invitados. Espero que el turismo no estropee a estos hermosos hospitalarios peruanos. Conocer a una familia quechua fue un gran final para mi viaje por Perú. Fue muy intenso, hay tantos lugares impresionantes que casi no conseguí meterlo todo en un video. Ahora ya sabes que Perú no es solo Machu Picchu, alpacas y geoglifos. También son montañas impresionantes, cañones profundos, costas oceánicas, una historia asombrosa y hermosas mujeres peruanas con su ropa magnífica. Toda esta belleza merece al menos un like. Y si todavía están viendo mi canal sin suscribirse, una alpaca se hace triste en las montañas peruanas. Suscríbanse amigos y no se pierdan los nuevos videos. No olviden publicar este video en Reddit y enviar el enlace a sus amigos por WhatsApp. Muchas gracias.